Mi alma bonita, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren y ora por los que te persiguen. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, algunas personas llegan a tu vida como bendiciones y otras como lecciones. Toda persona que se te presenta en el camino es la persona correcta en su momento, tocan a tu puerta con un propósito y como parte de tu plan álmico. Tener la posibilidad de herir a alguien que te hirió y no hacerlo, eso es lo que te distingue de los que eligen hacer el mal consciente. Algunas personas pasan por tu vida solo para enseñarte a no ser como ellas. A la gente mala desea el amor porque eso es lo que les falta. Mucho cuidado con la gente que festeja derrotas ajenas, es muy triste ver como la falta de victorias propias vuelven a la gente insensible ante el dolor ajeno. Recuerda mi alma bonita, las personas que más reciben bendiciones son aquellas que saben que todo es una bendición. Las energías del arcángel Miguel te traen el consejo del día, dice así. Querido mío, hay personas que vienen a tu vida a encerrarte y otras a darte alas. Hay personas que te cargan de equipaje y otras que te ayudan a llevarlo. Hay personas que te aplastan y otras que te ayudan a levantarte. Hay personas que vienen a oscurecerte el camino por un tiempo y a veces por todo una vida y otras que darán todo por verte brillar. Solo es cuestión de elegir y descartar. Toma su tiempo, pero siempre tendrás la opción de dejar ir. Así como la vida te enseña el verdadero valor de algunas personas, también te enseña la verdadera cara de otros. No maldigas por lo que te hicieron, da gracias a Dios por haberte mostrado la realidad de todo. Igual que hay personas que permanecen en tu vida para siempre, hay otras que son temporales como las situaciones. Entiende que cuando la gente se aleja de ti, déjalos ir, no significa que sean malas personas, solo que su parte en tu historia ya terminó. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, repítelo tres veces seguidas, dice así. Gracias por este día. Gracias por las personas que amo y me aman. Gracias porque es un día para hacer las cosas que quiero. Gracias porque en mi corazón sé que puedo lograr lo que me propongo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este día. Gracias por las personas que amo y me aman. Gracias porque es un día para hacer las cosas que quiero. Gracias porque en mi corazón sé que puedo lograr lo que me propongo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este día. Gracias por las personas que amo y me aman. Gracias porque es un día para hacer las cosas que quiero. Gracias porque en mi corazón sé que puedo lograr lo que me propongo. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, nunca te arrepientas de ser buena persona con las personas equivocadas. Tus acciones, actitudes y decisiones dicen todo acerca de ti y sus acciones dicen todo acerca de ellos. Todos ellos llegaron a tu vida porque necesitabas algo que aprender, algo que cambiar, algo que dejar, algo que aceptar. Agradece lo bueno y lo malo que recibes de los demás. Aprende a recibir bendiciones de los que no te quieren bien a distancia. Tú tienes la posibilidad de junto a tus seres de luz transmutar esas malas energías en amor, en abundancia, en compasión y en paz. Recuerda, lo que por derecho divino te pertenece, siempre encontrará la forma de quedarse. Tus ángeles guías te traen una poderosa oración de limpieza del arcángel Miguel, dice así. Yo, di tu nombre, pido que toda obra o trabajo energético negativo, egregores y entidades del bajo astral no provenientes de la luz, que estén dirigidas a mi persona o cualquier integrante de mi familia, mascotas, casa y asuntos, sea transmutada aquí y ahora en su rayo azul para su definitiva liberación al universo. Pido desde mi lugar sagrado que es mi alma, que los soldados alados del arcángel Miguel custodien mi hogar, mi aura y la de mis seres queridos. Desde el centro de mi corazón pido liberación de toda situación y energía negativa que no esté alineada con la mía. San Miguel Arcángel, sitúa tus ángeles arriba, abajo y a los costados de mi hogar. Que tu poderosa luz celeste despeje todas las trabas que me impiden llegar a mis sueños. Gracias por tan poderosa protección. Hecho está. Amén. Arcángel Miguel te trae el código sagrado 237. Este poderoso e increíble código es para quitar cualquier tipo de interferencias de entidades del bajo astral. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Puedes hacerlo por una semana, por el tiempo que tú creas necesario, todo va a depender de tu energía, frecuencia y vibración. Hijo mío, hoy no dejes pasar la oportunidad de demostrar amor a todos, incluyendo a tus enemigos que sabes que no te quieren bien. Tranquilo, ellos necesitan de mucho amor, compasión y luz bonita. Aprende de ellos lo que no quieres ser y deseales lo mejor de la vida. No olvide que eres mucho, y por eso das mucho. Recuerda, a veces lo que esperas nunca llega, es lo inesperado lo que cambia tu vida. Aprende a ser observador y así el mundo se convertirá en tu maestro. Que tu corazón siempre esparza semillas de paz. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.